Tengo cita con mi psicóloga en 20 minutos, entonces no sé si me dé tiempo de desmaquillarme o de plano me voy así. ¿Qué quieren que me diga si llego así maquillada? Cuando me pregunte, ¿te consideras una persona mentalmente estable? Yo. Sí, doctora. 100%. De seguro me va a terminar preguntando si formo parte de alguna secta o algo así. Y yo, no, solamente me maquillo por Halloween. Entonces, pues bueno, déjenme suerte con mi cita. Hoy nos toca hablar de temas un poco sensibles. Hoy nos toca hablar sobre, pues, traumas de, ya saben, pero déjenme suerte. ¿Qué opinaría mi psicóloga si le dijera que yo me iba a ir a espantar gente con este maquillaje al rato de la noche? Estoy segura que esta probablemente sea mi última cita con mi psicóloga. ¿Cómo vamos a quitarnos todo este maquillaje con este vestido blanco? ¿Apurarme para llegar temprano a mi cita o grabar un tic-tac? Espero que ya sabemos la respuesta. Es que tiene que valer la pena honestamente. Solamente me maquillé para un video y no me dio tiempo de hacer más. Así que ni modo. ¡Soporten! Voy por mi mantequilla desmaquillante. ¡Siu! ¿Qué opinas de mi maquillaje y de que vamos tarde a la cita? ¿Así te vas a ir? ¡Sí! Increíble. Mi cara combina con mis tenis. Ok. Ay, Dios. Si me logro desmaquillar en cinco minutos, va a ser un completo reto, ¿eh? Perdón, dermatóloga por este momento en el que estoy acribillando mi cara, pero mi estabilidad familiar, porque es una cita con mi psicóloga familiar. Entonces, si llego tarde, pues voy a quedar como una vez por no ser una persona responsable. Bueno. Al menos me siento un poquito menos triste que la persona que hizo un get ready with me, perdida ver a su hermana, que había tenido un accidente. No, sí debería sentirme mal, ¿verdad? Probablemente. Bueno, así vamos. ¡Sí! Bueno, cuando menos vamos a dar el gatazo de que estamos limpias. Ok. Apago mi toalla. Vean la nube. Vean la cara de pollo. Bien, lo estamos logrando. Una hoodie y listo. Déjenme verla, voy a acabar con jamón, como ping-pong. ¡Ay, Dios mío! ¡Alexa! ¡No! ¡Alexa, ¿qué hora es? Son las 5 y 28 de la tarde. ¡Ay, queda como 40 minutos! ¿Cuáles son las 4? Es de esos lugares, es de esos lugares, que si llegas tarde no te reciben ya. Bueno. Honestamente no sé por qué estoy haciendo este video. Claro, la verdad. Pero bueno. Lo voy a secar con papelito para ponerme mi cremita, mi bloqueador. Cuanto menos. No hay nada que una hoodie y una borra no arreglen. Me regreso limpio mi desastre. Una hoodie del Rubén. ¡Rubén super voló! ¿Y qué haces con mi sudadera carísima de París, por cierto? Es que está bonita.